¡Es momento de verlo! ¿Están listos? ¡Sí! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una Lensia Challenge Más. El día de hoy les voy a poner una rutina para todo el cuerpo, ya sea en casa o en gimnasio. ¿Están listos? Vamos a probar la rutina. El primer ejercicio que vamos a hacer se llama gusanito. En este ejercicio tienes que caminar con tus manos hasta adelante hasta llegar a la posición de plancha, hacer una push-up, tocar tu hombro contrario con la mano contraria y regresar caminando y quedar totalmente extendida y otra vez bajas, caminas con las manos hasta adelante, haces una push-up, tocas tus hombros y regresas. Me acabo de encontrar a Marlén en el gimnasio. Qué bueno porque necesitaba a alguien de muestra para enseñarles el próximo ejercicio. ¿Estás lista? Claro. Vamos a dar. En este ejercicio es importante que te apoyes sobre los talones para mandar toda la fuerza de apoyo aquí a la parte baja de la pomba. Como siempre, recuerden mantener el abdomen siempre contraído y bajar lo más que puedas en cada paso lateral. Cada que regreses al punto de aquí, no subir por completo la cadera, sino quedarte lo más abajo que puedas. El siguiente ejercicio que vamos a hacer... ¿Qué es para mí? Algo para el abdomen. Mi sueño es tener cuadritos en el abdomen. Ok, ok. Ya, ya sé. Vamos a hacer con las mismas babies que estábamos usando. Sí. ¿Va? ¿Qué? ¿Mi crush qué? No, así se llama de barrio. Este ejercicio también lo pueden hacer con una botella de agua que tengan en casa o una mancuerna. Sirve para fortalecer toda el área del abdomen, pero sobre todo cuando hacemos este movimiento de ladito, quemamos la grasita de la cintura. ¡Ándale, Marlene! Bueno, esto fue todo por hoy. Ya con esto vas a tener la cintura que tanto has buscado, esos abdominales tan manchados que quieres. Y pues, bueno, ya le vas a poder gustar a Roger. Te deseo la mejor suerte. Y bueno, hoy les tengo un súper tip para que no estén con hambre todo el día. Son cuatro puntos súper importantes y fáciles de hacer. El primero, tratar de dormir de 7 a 8 horas diarias. El segundo, tomar suficiente agua. A veces confundimos sed con hambre. El tercero, comer proteína en todas tus comidas. La proteína te ayuda a mantenerte satisfecho la mayor parte del tiempo. Y el cuarto, incluir cafeína. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arrobaalesia-pg-s y marlenealba.c. Marlene, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y nos vemos en el próximo Alesio Shadow. Y nos vemos en el próximo ¡Bravo! Roger, quiero que veas cómo te dejé a Marlene Por favor Con razón Marlene entró casi a rastras hoy de lo adolorida ¿Te gustó? Sí, la verdad mucho A pesar de que no soy una chica fit La verdad me gustó mucho lo que hizo Alexia Muchas gracias Alexia A ver si lo hacemos más seguido Ah caray El Alexia Hay que hacer ejercicio Es fundamental Y la buena alimentación Si no de nada te va a servir el ejercicio